¿Qué es el sentimiento que tengo y que aún sigue en mí? ¿Qué es el sentimiento que tengo y que aún sigue en mí? Mujeres contra mujeres, nos pongamos y nos pateamos el anquito, nos demos y nos ocasionemos daño. La verdad es que es algo que todavía no puedo manejar. Es muy difícil, es algo que nunca pensé vivir y que nunca imaginé que otras mujeres pudieran dañarme. Normalmente siempre me cuidaba más de los hombres y el ver que una mujer ocasionó este daño para mí es un shock. Toda mi rutina del día y de la tarde ya cambió. Cosas que no estaban pensadas hacer, el levantar una denuncia, el acreditar tu propiedad, el pasar por todo esto desde la tristeza, el enojo y otra vez tristeza y otra vez preocupación, angustia. Quiero aprovechar también el momento para negar categóricamente el que hayamos recibido un apoyo económico, tanto la doctora como su servidora. No lo hemos recibido. Se están haciendo las cosas en estricto apego a la ley. Como marca la ley se están siguiendo los pasos y todavía no llegamos al punto de la cuantificación de los daños. Obviamente las cantidades que están circulando por redes sociales no reparan el daño del vehículo, ni de mi coche ni el de la doctora. Entonces aprovechamos para hacer hincapié en que no hemos recibido ningún apoyo económico de ningún tipo, de nadie. Todavía no llegamos a ese punto. Soy enemiga de la violencia. Soy enemiga de la violencia.